Nancy de Moss Wolgamuth dice que tenemos que pasar más tiempo... ...esperando. Hay un tiempo para actuar y hacer algo, pero hay muchos más momentos en los que necesitamos estar quietas y esperar. Estás escuchando A Viva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy es 17 de enero de 2023. ¡Pero no te quedes ahí parada! ¡Haz algo! ¿Te han dicho eso alguna vez? Sentimos como si estuviéramos siendo irresponsables y no actuamos. Hoy veremos por qué a veces lo mejor es esperar. Aquí está Nancy con la continuación de la serie titulada Ruth, el poder transformador del amor redentor. ¿Alguna vez cuando vas a orar te sientes indecisa de pedirle a Dios lo que realmente está en tu corazón? ¿Alguna vez has sentido que si le dijeras lo que realmente necesitas, podrías estarle exigiendo o molestando? ¿En algún momento has sentido que tus peticiones son demasiado grandes o quizás dudas en pedirle lo que realmente necesitas? Cuando dejamos nuestra serie de Ruth en el día de ayer, ella se encontraba a los pies de Boaz. Estaba en la fase final de la cosecha, cuando le pidió a Boaz que fuera su esposo. Pero si acabas de unirte a nosotras, eso no es tan extraño como suena, como parece. Hemos visto que Ruth era pobre, era una viuda en necesidad, y Boaz era un rico terrateniente judío. Y quizás podrías pensar que Ruth sintió miedo de pedirle que supliera su necesidad. Pero ella supo que él era su pariente redentor. Él era su goel. Y esa es una pequeña palabra hebrea que hemos estado mirando durante las últimas semanas. Y se refiere a alguien que es un protector. Es un hombre que intervendría y ayudaría a su pariente pobre y necesitado. Ruth se enteró de que Boaz estaba relacionado con la familia de su suegro, de Elimelech y de su esposo, ambos fallecidos. Y llegó a comprender que él era alguien que podía ayudarla a ella y a su suegra Noemí en este tiempo de necesidad. Ella fue donde Boaz y le dijo, me cubrirías, extenderías el borde de tu manto sobre mí. Era una ilustración en palabras para, me tomarías bajo tu cuidado, me pondrías bajo tu protección, me tomarías bajo tu amparo, tomarías mi situación como si fuera tuya. Ahora, sospecho que cuando Ruth fue a Boaz, fácilmente podría haber temido que la rechazara. Después de todo, ¿quién era ella? Ella era extranjera, pobre, viuda. No tenía nada que ofrecerle a Boaz. Y aquí está él, un ciudadano respetado de la tierra, un hombre mayor. Y puedo imaginar el miedo que podría haber sentido en su corazón mientras se dirigía hacia ese duro suelo donde se molía la cosecha. Y pensar, ¿me aceptará? ¿Me escuchará? ¿Recibirá mi petición? ¿Querrá ser mi pariente redentor rescatándome de mi situación? Y en el libro de Ruth, en el capítulo 3, vemos la respuesta de Boaz en el versículo 10. Ahí encontramos que, por el contrario, Boaz está encantado de que Ruth haya tenido la valentía de venir y pedirle que le sirva como pariente redentor. Él le dice, en el versículo 10, Bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera. Al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas. Y no es esta una gran respuesta. Aquí viene esta joven, humilde, en necesidad de ayuda. Y se dirige a este gran hombre que podría hacer su auxilio, sin saber cómo responderá. Pero él está entusiasmado y es cálido y amable en su respuesta. Ella le ha pedido que la redima. Y él se alegra de que ella le haya hecho esta petición. Y a medida que se desarrolla la historia, veremos en Boaz una ilustración del corazón del Señor Jesús, nuestro Goel, nuestro pariente redentor. Venimos y le pedimos que nos redima. No solo cuando nos bendijo con la redención de nuestras almas en términos de nuestra salvación, sino que él diariamente redime las áreas de nuestra vida, nos rescata, nos protege en nuestras áreas de necesidad. Y cuando venimos a él como pecadoras, pobres y necesitadas, y acudimos a él por su posición y su derecho a redimirnos, por esa inmensa riqueza, venimos a él y le pedimos que nos cubra. No estamos apelando a alguien que se muestra reacio a satisfacer nuestras necesidades. Por el contrario, él dice, me alegra que hayas venido. Estoy tan contento de que me hayas preguntado. Quiero redimirte. Boaz le dice, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Y me encanta este versículo. Cuando pienso en todo este tema de la oración y la intercesión, y en cómo vamos al Señor Jesús, y le decimos que tenemos estas necesidades, al acercarnos a su trono, debemos recordar que es un trono de gracia, un trono donde él dice, yo haré por ti todo lo que has pedido. No tengas miedo de acercarte, no tengas miedo de pedir. De hecho, pide, pide con confianza, con valentía. Él ha dicho, pregunta por mí. Dame tus peticiones, no te preocupes por nada. Dice Filipenses, en cambio, ora por todo. Y la paz de Dios, la gracia de Dios, las promesas de Dios, la provisión de Dios, vendrán en tu rescate. Y me encanta esta estrofa de ese viejo himno que dice, vienes a un rey, trae contigo grandes peticiones, porque su gracia y su poder son tales que nadie puede pedir demasiado. Él nos dice, pidan conforme a mi palabra, pidan de acuerdo a mi plan, y haré por ustedes todo lo que me pidan. Y mientras leo este pasaje, me pregunto, ¿cuántas veces no recibo algo que realmente necesito del Señor? Algo que Él quiere darme. Algo que está dispuesto y que puede darme. Algo que tiene para mí y algo que necesito, pero no lo obtengo. ¿Por qué? Porque no se lo pido. Tengo demasiado miedo, soy muy tímida, estoy muy ocupada. Simplemente no lo traigo delante de Él. Y las Escrituras dicen, echa sobre el Señor tu carga. ¿Estoy echando mis cargas sobre el Señor? ¿Creo que Él me sostiene? Él me dice, pídeme y te llenaré de mi Espíritu Santo. Y necesito ser llena de su Espíritu. ¿Le estoy pidiendo que me llene de su Espíritu? ¿Le estoy pidiendo que guarde mi corazón? Él dice que si mantengo mi mente fija en Él, Él mantendrá mi mente en perfecta paz. Y necesito que la paz de Dios guarde y proteja mi mente. ¿Le estoy pidiendo que haga eso? ¿Le estoy pidiendo que satisfaga mis necesidades? ¿Le estoy pidiendo que me dé la sabiduría que necesito? Él le dice, vos le dice a Ruth, no tengas miedo. Dios te bendiga, gracias por venir y no temas. Haré por ti todo lo que me pidas. Y permítame retroceder un poco a otro punto en el versículo 10. Vos le dice a Ruth, esta bondad que me pides es mayor que la que mostraste antes. No corriste tras los jóvenes ricos ni pobres. Vos se da cuenta de que Ruth podría haber ido a buscar marido. Si solo estuviera buscando esposo para ella, ella podría haber buscado a alguien en su rango de edad, alguien de su edad o alguien más joven y tal vez con las características que hubiera deseado en un esposo. Pero ella se acercó a Boaz. No porque fuera el hombre de sus sueños. Recuerden que esta no es una historia de romance, sino más bien una historia de redención. Ella va a Boaz porque tiene un propósito más grande en mente. Se da cuenta de que el corazón de Dios es redimir la situación de toda su familia y que Dios quería preservar en Israel las tierras de la familia y el apellido de una generación a la otra. Y para conservar los nombres y las tierras de su marido y de su suegro, tenía que encontrar un pariente redentor, uno que pudiera asumir la situación de ella como suya. De modo que entonces ella se dirige a Boaz y le pide que se convierta en su esposo, en su redentor, porque ella quiere cumplir el propósito de Dios para su vida y para su familia. Ella no anda en búsqueda solo de la felicidad o de la conveniencia personal ni que se cumplan sus deseos personales. Ella desea someterse al plan de Dios para un legado, para continuar una línea familiar, para un linaje que no conoce, pero que sabemos que llevará a Cristo. Y creo que bien podría haber sido un deseo natural de Ruth comenzar una nueva familia, olvidarse de la antigua línea familiar donde pudo haber mucho dolor y tanta tristeza. Pero ella estuvo dispuesta a quedarse con la familia en la que Dios la había puesto y dar los pasos necesarios para creer en Dios y si así Él lo permitía para un avivamiento de la vieja situación que parecía sin esperanza y llena de incertidumbre. En lugar de comenzar una nueva línea, una nueva familia, ella estuvo dispuesta a confiar en que Dios iba a restaurar la línea anterior. Y me pregunto, ¿cuántas veces, en lo que se refiere a nuestras iglesias o al matrimonio, nos apresuramos a deshacernos de la vieja situación, en lugar de creer que Dios la avivará, la restaurará y hará algo nuevo? He observado esto en personas, en situaciones difíciles en la iglesia. Y no estoy diciendo que nunca haya un momento en el que sea apropiado dejar una iglesia donde tal vez no se predique la palabra de Dios o donde haya una clara violación de los principios bíblicos. Quizás haya un momento para salir e ir a una situación diferente. Pero hoy en día la gente es tan propensa a simplemente irse de iglesia en iglesia. Si sucede algo en la iglesia que les molesta o si se sienten infelices con algo, tal vez con una decisión que se toma en la iglesia, dicen, me iré de esta iglesia, me voy a otro lado. He estado en ciudades donde la mayoría de las iglesias evangélicas son divisiones de divisiones. Personas que no creen en Dios para avivar la vieja situación, sino que simplemente van y comienzan rápidamente algo nuevo. En ninguna parte esto es más mortal que en el matrimonio, que debería ser una imagen de la relación redentora de Cristo y la iglesia, pero donde nos deshacemos de lo viejo tan rápidamente y decimos, voy a buscar algo nuevo, voy a buscar algo fresco. Y permítame decirles, si algunas de ustedes saben cuán cierto es esto, que los problemas en el matrimonio no necesariamente se resuelven reemplazando a la otra persona. De hecho, esto puede terminar en toda una serie de problemas con los que no habías contado. ¿Cuál es la situación a la que te enfrentas que es vieja, agobiante y agotadora para ti? ¿Le pedirías fe a Dios para mantenerte firme? ¿Le pedirías fe para esperar en Él? ¿Fe para renunciar a tus propios deseos, a tu propia felicidad quizás, a tu propia conveniencia, a tus propios deseos personales y poder decir, Señor, esperaré en ti. Estoy dispuesta a someterme, rendirme y renunciar a mis propios planes. Estoy dispuesta a cumplir tu plan para mantener intacta esta línea familiar. Quiero verte restaurar y avivar lo que parece no tener esperanzas. Y ahora quisiera que retomemos el versículo 11 del capítulo 3 donde Boaz le dice a Ruth, todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Otra traducción lo expresa de esta manera, todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Y no sería esta una reputación increíble de tener. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Recuerda que antes, en el capítulo 2, Boaz conoció a Ruth por primera vez y él le dijo, se me ha dicho todo lo que has hecho por tu suegra viuda. Su reputación hablaba por ella. Y él le dice, cuando la gente piensa en ti, sabe que eres una mujer virtuosa. Y por cierto, esta es la misma palabra que se usa en Proverbios capítulo 31 en los versículos del 10 al 12. Donde las Escrituras dicen, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Una mujer de carácter noble, hacendosa, una mujer virtuosa. Y quiero vivir el tipo de vida que, si un rumor negativo empezara a difundirse sobre mí, la gente que mejor me conoce se apresuraría a decir, no hay forma de que esto sea cierto de ella. Quiero vivir una vida de buen testimonio, que sea conocida por ser una mujer de carácter noble, una mujer virtuosa. Y déjame preguntarte, ¿eres conocida tú como una mujer virtuosa? Se te conoce como una mujer de corazón virtuoso, actitud, valores, comportamiento, vestimenta y forma de hablar virtuosa. La gente sabe que eres una mujer de carácter noble, que eres una mujer hacendosa, de virtud. Realmente creo que mi carácter, mi espíritu, mis valores y mi actitud tienen un efecto determinante en todo el espíritu del ministerio en el que sirvo. Quizás hayas oído decir que el espíritu de una mujer determina el ambiente del hogar. Así que pregúntate, ¿cómo está el ambiente en mi hogar? ¿Cómo es el entorno en mi casa? Y entonces, antes de que te apresures a decir, bueno, no sería así si no fuera por esta persona que vive en mi casa, es posible que desees ir y mirarte al espejo y decir y preguntarte y preguntarle al Señor, Señor, ¿hay algo en mi carácter o algo en mi espíritu que está afectando el ambiente de mi hogar? Y una de las cargas que Dios ha puesto en mi corazón en cuanto aviva nuestros corazones es que Dios levante un movimiento de mujeres cristianas en nuestra generación, en nuestras iglesias y en nuestros hogares que sean mujeres virtuosas. Hay tantas mujeres corruptas, rebeldes y de temperamento fuerte y de espíritu independiente en nuestra cultura actual, incluso en nuestras iglesias. Y creo que una de las grandes cosas que necesitamos si vamos a ver un avivamiento en nuestras iglesias es un avivamiento de mujeres virtuosas, mujeres que tienen un carácter piadoso, un carácter cristiano y no va a ser un movimiento de cientos de miles o millones de mujeres a la vez. Realmente será una mujer a la vez. Podemos convertirnos en el tipo de mujeres que juntas realmente forman y moldean el carácter de nuestros hogares, de nuestras iglesias e incluso de nuestras naciones. Y en este punto Boaz le trae a Ruth una situación de la que aparentemente ella no estaba al tanto. En el versículo 12 él le dice ahora bien es verdad que soy pariente cercano pero hay un pariente más cercano que yo. Y lo que él está diciendo es hay alguien que tiene el derecho previo a redimir tu situación y vamos a tener que abordar este asunto con él antes de que yo pueda servir como tu pariente redentor. Y esto quizás puede explicar por qué Boaz no había tomado la iniciativa de redimir a Ruth y a Noemí en su condición. Se nos recuerda que Noemí y Ruth no podían esperar nada de Boaz como su derecho. Él no era hermano del difunto por lo que no estaba obligado a cumplir el papel de Goel o pariente redentor. Dependía de su compasión de su generosidad y de su gracia el elegir ser su pariente redentor. Y Boaz le dice a Ruth en los versículos 13 y 14 Quédate esta noche y cuando venga la mañana si él quiere redimirte bien que te redima pero si no quieres redimirte entonces como que el Señor vive yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana y ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes de que una persona pudiera reconocer a otra y él le dijo que no se sepa que ha venido mujer a la era. Y permítame resaltar aquí que veo tanto en Ruth como en Boaz un espíritu discreto una pureza de corazón que los lleva a ser cuidadosos de las apariencias de su relación y de su comportamiento. En todos los sentidos están tratando de ser cuidadosos para no traer reproche o vergüenza sobre sí mismos y cuidar su reputación. Así es como Ruth se ganó la reputación de ser una mujer virtuosa al tener cuidado de no dejar la impresión equivocada. Y pienso que como mujeres es muy importante que tengamos cuidado de no dar oportunidad a que otros den un informe malo o que puedan sugerir que tenemos algo más que intenciones virtuosas. Ahora, en el versículo 15 Boaz le dice a Ruth dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó. Él midió seis porciones de cebada y se las puso encima. Entonces, ella entró en la ciudad. Esto es el pariente redentor mostrando generosidad. Él ha extendido su gracia hacia ella todo el tiempo. Y ahora, él de nuevo está diciendo aquí, aquí tienes en abundancia de la cosecha. Llévaselo a tu suegra. Quiero que se satisfagan sus necesidades. Y veo este regalo como una especie de adelanto que Boaz le está dando a Ruth en anticipación de todas las cosas buenas que intenta derramar sobre ella para compartir con ella y con su suegra viuda en el futuro. Y en los versículos 16 y 17 Noemí le dice ¿Cómo te fue hija mía? Y Ruth le contó todo lo que Boaz había hecho por ella. Y añadió me dio estas seis porciones de cebada pues dijo no vayas a tu suegra con las manos vacías. Y cuando veo estas palabras me recuerdan las palabras que leemos en el versículo 21 del capítulo 1 donde Ruth y Noemí regresaron a Belén y Noemí le dijo lléname fui pero vacía me ha hecho volver el Señor. Ella se había ido a Moab y había perdido a su marido y a sus dos hijos y ahora regresaba como una viuda indigente y afligida por la pobreza. Y en este punto al final del capítulo 1 ella dice estoy vacía no tengo nada. Ella tenía Ruth pero desde su angustiada posición y desventaja en este momento ella estaba con las manos vacías ella no tenía nada. Ahora vemos a medida que se desarrolla la historia que su vacío comienza a llenarse. Boaz le dijo no vuelvas a ella con las manos vacías llévale un regalo tómalo como una expresión de amor de compromiso de cuidado hazle saber que sus necesidades serán satisfechas ella ha comenzado a llenarse sus días vacíos han terminado y permítanme repetirlo todo 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 es gracias a su Redentor un hombre de gracia que tiene el derecho la voluntad y el poder para satisfacer sus necesidades y luego leemos en el versículo 18 entonces Noemí dijo espera hija mía hasta que sepas cómo se resolverá el asunto porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo este versículo ha alentado mi corazón muchas veces cuando he estado en medio de un proceso en el que Dios está resolviendo las cosas pero no puedo exactamente ver cómo lo hará no veo cómo va a llevar el asunto a una conclusión y no sé cómo va a resolver el problema y la palabra dice a mi corazón espera puedes descansar puedes quedarte quieta no es necesario competir no es necesario que manipules la situación no necesitas esforzarte no necesitas preocuparte no es necesario que intentes resolver esto no es necesario que intentes controlar tus circunstancias espera espera en el Señor quédate quieta descansa porque tu Redentor no descansará hasta que hayas resuelto el asunto y sabes como mujeres si tan solo pudiéramos recordar que siempre tenemos un Redentor que trabaja a nuestro favor Él está en el cielo intercediendo por nosotras Él está a la diestra del trono de Dios y Él está asumiendo nuestro caso asumiendo nuestra causa y está orquestando los eventos de nuestras vidas de manera providencial soberana para cumplir sus propósitos santos a medida que esperamos podemos esperar ahora también hay un momento para actuar hay un tiempo para tomar la acción hacer algo pero hay muchos más momentos de los que pensamos en los que necesitamos estar quietas quietas esperar y ver a Dios trabajar en el corazón de ese adolescente observar a Dios obrar en el corazón de ese esposo o de ese jefe no tomes el asunto en tus propias manos no intentes arreglar las cosas que crees que sean mal con tu pastor o en tu iglesia espera en el Señor conviértelo en una petición de oración llévalo a Dios en oración y luego quédate quieta descansa porque tu pariente redentor siempre está trabajando y no descansará hasta que el asunto esté resuelto puede que no se resuelva hoy pero en los libros de Dios en el cielo eso está resuelto solo estamos esperando lo que Él ya ha determinado en su tiempo Dios seguramente lo hará realidad ¿te trae paz a ver que Dios está obrando a tu favor? esta es Nancy de Moss Wolgamut recordándote que lleves tus preocupaciones delante de Él y esperes en su tiempo y ya sea que hayas leído antes el libro de Ruth o que sea tu primera vez escuchando acerca de su contenido espero que esta serie te impulse a arraigarte en la palabra de Dios no importa lo mucho o lo poco que hayas escuchado acerca de la Biblia esta es la palabra de Dios viva y eficaz en nuestras vidas en todo tiempo así que léela constantemente y profundice en el conocimiento de Dios visítanos en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com y haz uso de los recursos que hemos desarrollado para ayudarte a hacer esto y asegúrate de acompañarnos mañana para escuchar acerca de los retos que surgieron más adelante en la historia de Ruth y qué tienen estos que ver con tu vida ahora oremos con Nancy gracias Señor por tu generosidad y gracias porque siempre estás trabajando redimiéndonos a nosotras y a nuestras circunstancias enséñanos Señor a descansar enséñanos a esperar a esperar en ti y a saber que en tu tiempo corregirás todos los males todos los errores y enmendarás todas las situaciones que se relacionan con nosotras tu palabra dice que tu voluntad es perfecta en lo que concierne a nosotras Señor ayúdanos a dejar de luchar y a dejar los asuntos en tus manos a estar quietas y saber que tú eres Dios y que tú serás exaltado ayúdanos a recordar ayúdanos a recordar que cumplirás tus propósitos en nosotras en los que amamos y en toda la tierra y te damos gracias en el nombre de Jesús amén en ti esperaré en ti esperaré en tu verdad descansaré en ti esperaré si yo esperaré hasta saciar todo mi ser yo te esperaré en ti esperaré en la prueba y tempestad en ti esperaré si yo esperaré tu amor me saciará conociendo el poder del amor redentor juntas aviva nuestros corazones es un ministerio de alcance de Reviver Hearts yo te esperaré yo te esperaré en ti esperaré en ti esperaré en la prueba hay tempestad en ti esperaré si yo esperaré si yo esperaré tu amor me saciará con la prueba no te esperaré si yo esperaré es un ministerio en ti esperaré con la prueba